Delia Elena San Marco Nos despedimos en una de las esquinas del once Desde la otra vereda volví a mirar Usted se había dado vuelta y me dijo adiós con la mano Un río de vehículos y de gente corría entre nosotros Eran las cinco de una tarde cualquiera ¿Cómo iba yo a saber que aquel río era el triste Aqueronte, el insuperable? Ya no nos vimos y un año después usted había muerto Y ahora yo busco esa memoria y la miro Y pienso que era falsa Y que detrás de la despedida trivial estaba la infinita separación Anoche no salí después de comer Y releí para comprender estas cosas La última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro Leí que el alma puede huir cuando muere la carne Y ahora no sé Si la verdad está en la asiaga interpretación ulterior O en la despedida inocente Porque si no mueren las almas Está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis Decirse a Dios Es negar la separación Es decir Hoy jugamos a separarnos Pero nos veremos mañana Los hombres inventaron el adiós Porque se saben de algún modo inmortales Aunque se juzguen contingentes y efímeros Delia ¿Alguna vez anudaremos? ¿Junto a qué río? Este diálogo incierto Y nos preguntaremos Si alguna vez En una ciudad que se perdía en una llanura Fuimos Borges y Delia